La antropología visual es una herramienta que trata sobre el uso de las imágenes como un instrumento para la observación, descripción y análisis de la realidad humana. En este trabajo, que se analiza el artículo publicado en el 2003 por la doctora en Antropología, Raquel Martens, es posible visualizar cómo la antropología y la comunicación social se pueden entrelazar para producir resultados coherentes y válidos en todos los requerimientos científicos en el marco de una investigación antropológica. La doctora Martens expone cómo se construyó un buen documental etnográfico citando al antropólogo Carmelo Alcal, quien afirma que hay dos aspectos necesarios para lograr su efectividad. En primer lugar, un trabajo de campo previo y en segundo lugar, un marco teórico adecuado. En este reside lo más importante desde el punto de vista comunicacional del artículo de la doctora Martens, quien presenta el caso de 12 documentales realizados en Venezuela sobre la etnia llano-mamo por el antropólogo norteamericano Napoleon Chagnon y las consecuencias sociales y políticas que tuvieron tanto estos documentales como sus escritos en las décadas de los años 70 y 80. Chagnon realizó los siguientes documentales con el fin de reflejar en imágenes los paradigmas que tenía sobre las características del grupo indígena llano-mamo, el cual según él era un pueblo feroz y violento. Entonces, según lo que afirma la doctora Martens, el objetivo del autor era llamar la atención sobre la indefensión de este grupo indígena por la influencia de los misioneros católicos y protestantes, quienes trataban de cambiar todas sus creencias, mitologías y conductas sociales. Estos documentales fueron editados posteriormente en Estados Unidos, por lo que Martens se apoya en Manuel Delgado Ruiz, quien afirma que, textualmente, esta pareja de antropólogos camarógrafos elaboraron sus películas en la mesa de montaje y no sobre el terreno. La construcción del discurso visual fue calculado según los intereses del antropólogo y de su equipo de trabajo. La doctora sostiene que la realidad queda relegada en un segundo plano, ya que lo que se presenta es una representación ideal de los llano-mamo interpretada o imaginada por el antropólogo. Ahora bien, con respecto al análisis de un documental etnográfico, el antropólogo es quien construye el discurso para comprobar si las hipótesis son válidas o no, por lo que es necesario conocer su formación académica, su corriente biológica y antropológica que impregna su obra. En el caso de Chagnon, estaba inmerso en la sociobiología, haciendo énfasis en la adaptación, selección natural y competencia entre los individuos. Además, uno de los aspectos fundamentales en la realización de este tipo de documentales es el alto nivel ético y moral que deben tener tanto los antropólogos como los comunicadores. Sintetizando, el relativo valor antropológico desde el punto de vista científico de los documentales de Chagnon es que algunos de ellos fueron realizados con una intencionalidad específica por parte del autor y fueron editados con imágenes distintas a como son en la realidad, representando así un tratamiento subjetivo ajeno a lograr una investigación con un alto nivel de objetividad como lo debe tener un verdadero documental.